Estilócrata, bienvenido una vez más a este canal. En un mundo donde la mitad de la población padece de sobrepeso, las personas delgadas sufren una preocupación por no poder subir de peso. Y más que subir de peso, es ganar masa muscular y verse más esbeltos. Por ello, en Estilocracia, te presentamos tres formas eficientes para lograr este objetivo. 1. Dieta nutritiva y rica en grasas sanas. Aunque las personas delgadas tengan más margen que otras personas con las calorías, una buena nutrición es fundamental para ellas. Las nueces, los maníes, las semillas, la manteca de maní o de almendras, los aguacates, el hummus y aceite son grandes fuentes de grasas sanas vegetales, llenas de nutrientes y calorías. Son fundamentales en una dieta nutritiva. Las grasas animales también ayudan, pero contienen grasas saturadas que pueden elevar el colesterol malo. El objetivo es elegir comidas que contengan vitaminas, minerales, nutrientes y calorías de forma que cada bocado esté cargado de buena nutrición y ayude al aumentar de peso. 2. Dieta para ganar masa muscular. Otro de los objetivos para querer subir de peso es la necesidad de adquirir más masa muscular. Los mejores alimentos para adquirir masa muscular son los ricos en proteínas magras como el pollo y el pescado blanco. Pero además se necesita combinar estas comidas con alimentos que tengan carbohidratos con GI alto como el arroz blanco y la quinoa en la comida posterior al ejercicio. Eso hará que los alimentos se adhieran mejor a los músculos y estos incrementen su tamaño. 3. Principales recomendaciones de especialistas en nutrición. Curiosamente, las principales recomendaciones de especialistas en nutrición para subir de peso se concentran en el hecho de comer con más frecuencia, escoger comidas más nutritivas, tomar batidos de avena y fruta, elegir productos lácteos enteros, hacer ejercicio y sí, permitirse muchos caprichos. Ahora ya lo sabes, amigo estilócrata. Estas son solo algunas formas de ganar peso de manera rápida y equilibrada. Pero si te interesa saber más o con más detalle, háznoslo saber. No te pierdas del material que subimos a diario en Facebook e Instagram. Suscríbete y no olvides darle like. ¡Hasta la próxima! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.